Acércate a mí y oirás mi corazón, contento nacieres como un brujo reloj. La noche es azul, con vida a soñar, ya el cielo ha encendido tu paro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpable es la noche que incita a querer. Me sienta el amor, acércate ya, que el credo de un sueño nos redimirá. Corre, corre Barcarola con idilio de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi corazón. Hoy, una estrella en el mar, que hoy detiene su andar, para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Soy una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna, y en los abismos de esta noche de luna. Solo quiero vivir de rodillas a tus pies, para amarte y morir. La noche es azul, con vida a soñar, ya el cielo ha encendido tu paro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpable es la noche que incita a querer. Me sienta el amor, acércate ya, que el credo de un sueño nos redimirá. Corre, corre Barcarola con idilio de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi corazón. Corre, corre Barcarola con idilio de ilusión, que en el embrujo de tus labios muy rojos. Soy una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna, y en los abismos de esta noche de luna. Solo quiero vivir de rodillas a tus pies, para amarte y morir.